Están vencidos, tómala Donald Trump. ¿Y quién es esto? Hablando de latinos, este señor que se ve ahí, que se cree en mexicano y toda la cosa, ya están las apuestas en Las Vegas, porque va a pelear contra el Canelo en septiembre, el Día de la Independencia, donde estaremos allá en Las Vegas. No sé si estaremos toda la semana o algunos días, pero estaremos por allá. Y sí te puedo decir que las apuestas están a favor 4 a 1, a favor de Gennady Golovkin, mejor conocido como Triple G. ¿Por qué? Déjalo, déjalo, déjale la presión a que sea a Golovkin.